Hola, ¿qué tal? Bienvenidos al canal. Bueno, hoy es sábado 8 de mayo de 2021. Seguimos convalescientes con el tema del ojo. Y como sabéis, hoy a partir de las 24 horas o las 00 de mañana, pues se quita el estado de excepción en España. Decir que esto que está aquí, como veis, a nuestro lado, girando ahí la Tierra, que como decía el ministro Pedro Duque cuando era astronauta, no se veía en fronteras, no hay ninguna frontera, no hay un mapa terráqueo político en el que hay, bueno, los países están marcados en distintos colores, como veis, no hay ninguna separación, los colores son todos los mismos. Y suye, bueno, pues alentador para todo lo que se relaciona con el desarrollo de los pueblos, la falta de desigualdad, eliminar todas las diferencias que hay, pero también es muy peligroso porque lo que está pasando en la India, lejos de querer referirlo a que se están fabricando 80% menos de vacunas, pues puede determinar el esfuerzo que se está haciendo en el resto del mundo por vacunar al resto del mundo rico, por vacunar a la gente, no sirva para nada. Y también, bueno, pues que tenemos que ser muy cuidadosos con lo que se va a hacer. Recordar que hay países como, por ejemplo, el Reino Unido que consideren a España poco fiable y no alienten a que se venga de vacaciones a nuestro país. Incluso se exige a los británicos que vuelvan a casa una cuarentena si nos visiten. La situación y en la que tenemos, los expertos dicen que no es tales situaciones como para hacer floritures, pero bueno, como los que manden son los políticos y parece que los políticos, si solo ellos importa, pues les luches internes entre ellos y las situaciones más o menos que los hagan prevalecer donde se encuentren, pues los que podemos llegar a pagarlos somos los ciudadanos. Independientemente de que cada uno haga lo que quiera, de que cada uno tome las medidas que sea conveniente, el tema de las vacunas todavía no está comprobado, si son eficientes tres meses, seis meses, el eufemismo de decir que en vez de que se vacuna la gente, se está diciendo que se inmuniza la gente cuando los propios médicos no lo dicen, son los medios de comunicación los que hablan de que se inmuniza la gente cuando no sabemos todo lo que va a pasar. Y recordar lo que está pasando en países como Brasil, como la India, y si nos olvidamos de ellos, pues desgraciadamente vamos a pagarlo todos nosotros con nueves variantes, nueves modalidades de estilo asesino silencioso, invisible, que nos asola a todos. Bueno, como siempre, gracias por vuestra presencia en el canal, son opiniones personales que podéis compartir, podéis polemizar sobre ellas y podéis hacer lo que queráis sobre. Gracias, como siempre, por vuestro apoyo, un abrazo y hasta otra ocasión, que esperemos sean mejores que el estés.